El Dragueo Hey Dora Girl Bebara Lele Oneizo Ah Daranawe Paisa Oya Girl Hey Barimbe Ngayo Profeta Ruma Mwengi Tambari Sivu Edu Mavote To Profeta Ruma Mwengi Tambari Sivu Edu Mavote To Atu Sako Everywhere Nwato Mwato Nawe Nwae Edu Atu Sako Everywhere Nwato Mwato Nawe Edu Joy Can Make You Cry Just Cannot Drink You Joy Let Nobody Bega We In A Ipe Lo Naleo Let Nobody Bega Vui Liku In A Ipe Lo Naleo Let Somebody Sivu Edu Mavote To In A Ipe Lo Naleo 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 Ibe Barahui Barinei Wui In A Ipe Lo Naleo Eke Ibe Kitang Barinei Tom In A Ipe Lo Naleo Baralele Barinei So In Ape Lo Ad Martin Barinei rio Barinei Bago Naleo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!